Y en más temas médicos, un estudio reveló que un medicamento contra el cáncer de mama, que es uno de los más comunes y dañinos para las mujeres, sirvió para impedir su avance en tres de cada caso. Se trata de un anticuerpo fármaco que se administra bien travenosa y entran las células tumorales para destruirlas. De acuerdo con el estudio, en el 75.8% de las pacientes que recibieron el fármaco del cáncer de mama, HER-2, no empeoró en los 12 meses y hasta en un 16% el tumor desapareció, al menos en apariencia. Ahora, el estudio fue sometido a la revisión por pares y podría convertirlo en el fármaco más activo en el combate a esta enfermedad.